Me queda un porciento Y lo sabes a la paradisita lo mucho que lo siento Que estoy llegando tarde y que justo vi pasar el negro Baby pa' que te miento Y cuando ya lo vi no corrí, eso es cierto Además tarde salí No me arrancaba la moto Y la guitarra ya no la cogí No pude evitar mancharme Con un croissant relleno de maní Más rápido no puedo ir Porque mis patitas ya no dan más de sí Y yo pensando así decirte que Me queda un porciento Y yo salí solo para decirte lo mucho que lo siento Que estoy llegando tarde y que justo vi pasar el negro Baby pa' que te miento Y cuando ya lo vi no corrí, eso es cierto Hace horas de casa salí y exhausto a tu insta me metí Baby ya yo sé que tarde llegué Que de mí ya no quieres saber Viviendo en un infierno que yo misma incendié El conejo de Alice corre más que mis pies Siento que ya no necesitas mi voz porque tarde llegué Rogándole que el jefe se calibre Los muchachos están pidiéndome salir Aún no llegué, pero ya estoy cerca de esperarme Que el jefe se calibre La maya chisteciándome Que donde que yo estoy solo Me queda un porciento Y lo sabré solo para decirte lo mucho que lo siento Que estoy llegando tarde y te oculto Y pasaré nuestro Te guí pa' que te miento Y cuando yo lo vi no corrí Esto es cierto Y esto es Grupo Lunera Y el compa Bad Mooney Música Música ¡Gracias por ver!